Pero aprovechamos, Ministro, para consultarlo si este fue uno de los temas tratados por el Presidente de la República. Sí, por supuesto, este es el primer dato de octubre sobre el mercado laboral que tiene que ver con los seguros de paro, es decir, con los trabajadores formales privados, una parte, la mitad de la población que trabaja. Y se genera una nueva reducción importante, en este caso tenemos trabajadores en seguro de paro total, están en 35.000, los 35.000 representan con respecto a los datos de 2019, unos 10.000 trabajadores menos que en el 2019. Y si incluso se compara con el promedio de trabajadores en seguro de paro en el periodo 2015-2018, estamos también 2.000 por debajo de esa cifra. A eso hay que agregarle 16.000 trabajadores de seguro de paro parcial, que obviamente también se reducen, porque estábamos en 22.000 el mes pasado, o sea que estamos francamente en una reducción generalizada. Los seguros de paro parciales en los últimos 4 meses se redujeron en un 40%. Los seguros de paro totales, es decir, los trabajadores que efectivamente no trabajan, se redujeron en un 25%, con lo cual en promedio tenemos una reducción de un tercio de cantidad de trabajadores en seguro de paro. ¿Es lineal, digamos, pensar que entonces los números dicen directamente que se está mejor que en la prepandemia? A esta altura está claro que cuando uno toma en cuenta los seguros de paro totales, es decir, la gente que no está trabajando y deja fuera a aquellos que están por esta medida especial que el gobierno estableció, que es el seguro de paro parcial, es claramente por debajo. Si sumás los seguros de paro parcial, aún así estamos prácticamente sumando los seguros de paro parciales, estamos en 51.000 contra 47.500 que eran sólo los totales en el 2019. O sea, en todos los casos hay una recuperación muy importante. Yo diría, todavía tenemos la expectativa de que esto es octubre, todavía falta todo el proceso de lo que va a ser el verano y la temporada turística. O sea que uno puede ser moderadamente optimista de que estamos en una situación de recuperación franca del empleo. Viendo que hay un descenso entonces en las cifras del seguro de desempleo, ¿se puede decir que el próximo objetivo de empresas, sindicatos y ministros de trabajo sería entonces comenzar también con la recuperación del salario, por ejemplo? Sí, eso es el compromiso que tiene el gobierno, que es que esa caída del salario real que ocurrió en el año y medio de pandemia, se vaya recuperando. Esto incluso se está, con la pauta que nosotros presentamos, implica un componente de recuperación. Lo otro que vale la pena señalar es qué pasa con los que salen del seguro de paro. Para que tengan todos una idea clara, 22% de los que salen del seguro de paro es por despido. Tres cuartas partes, un poco más de tres cuartas partes, casi 8 de cada 10 por reincorporación. Y ese es otro dato muy positivo, porque está demostrando que la gran mayoría de los trabajadores están volviendo a sus lugares de trabajo. Ministro, usted hablaba del turismo en particular. En los que quedan aún en seguro de paro y en seguro de paro parcial, ¿están vinculados? ¿Hay un rastreo de qué áreas específicas? No, hay de todo, lo que se puede decir es que la reducción del seguro de paro fue en todos los sectores de actividad y el mes pasado también había sido en todos los sectores de actividad. O sea que hay una reactivación muy evidente en todo sentido. Le iba a preguntar justamente si se debe todo a reactivación económica o hay una medición de impacto de medidas del gobierno efectivamente sobre ese rubro. Yo creo que las medidas del gobierno van acompañando un proceso de reactivación. Sin duda que lo que nosotros estamos haciendo va en línea con apoyar el crecimiento de la economía, el crecimiento de la inversión y obviamente eso se refleja en que hay más trabajadores trabajando. Vamos a ver, ahora hay que esperar el dato de la encuesta de hogares de octubre, que esa mide todo el mercado laboral, ya no sólo los trabajadores formales privados, sino todos, los informales, por cuenta propia. El dato de septiembre había sido también de recuperación y tenemos la expectativa de que en general van alineados, pero vamos a esperar a que salgan los datos. ¿Es una proyección de empleo con respecto a la apertura de fronteras y ya la temporada de verano de por sí? No, no nos animamos a hacer una proyección. Lo que sí nos parece es que efectivamente la situación prepandemia fue alcanzada, o sea que el mercado laboral está hoy mostrando todos los síntomas de que hemos recuperado la crisis laboral que se vivió en el año y medio, y el objetivo del gobierno es seguir de largo, es decir, acá no podemos quedarnos conformes con una situación que era la previa a la pandemia, que era mala, que era una situación de deterioro, había ya un periodo bastante largo, varios años de pérdida de puestos de trabajo, de aumento de trabajadores en seguro de paro, de aumento del índice de desempleo. Bueno, eso se revirtió en relación al componente agudo que significó la crisis sanitaria, pero nosotros queremos seguir de largo. Ministro, le cambia un poco de tema, sacando todo este tema de la polémica con las elecciones de la EPS y la veda alcohólica, desde su punto de vista, ¿debería estudiarse seriamente la posibilidad de que las elecciones no tengan carácter obligatorio? Bueno, yo presenté un proyecto de ley siendo senador hace varios años, planteando eso, mi opinión es que las elecciones que no son de gobiernos, que son de instituciones, bueno, que la gente que se siente parte de una institución que vote, pero no me parece sensato que sea obligatorio y menos todavía que haya sanciones pecuniarias. No tuve suerte, así que sigue siendo obligatorio y el que no va a votar tiene que pagar una multa, pero me parece que sería mucho más razonable. Por ejemplo, digo, a ver, se eligieron las autoridades de la Universidad de la República y todos los egresados de la Universidad de la República tienen que ir a votar. ¿Y qué vinculación tienen con la universidad? Muy poca o ninguna, simplemente haber sido exalumnos. Entonces, no tiene mucho sentido que tenga que votar por quién va a gobernar o co-gobernar esa institución, pero es una opinión mía. ¿Y en temas parlamentarios, qué inversión va a hacer el Ministerio de Trabajo precisamente con la ley federica? La verdad que es una señal muy positiva, va en la línea, yo creo que es otra señal que demuestra que en este gobierno, contra lo que dicen algunos, se siguen avanzando en derechos. Esto es un aumento de los derechos vinculados con la maternidad y la paternidad y van en la dirección, además de ayudar a que esa brecha que se genera en las mujeres cuando son madres se vaya achicando, porque en definitiva hay un componente, no solo el adicional en cantidad de tiempo de licencia, sino que además se puede distribuir esa licencia en un tiempo más prolongado, no toda se gasta inmediatamente al nacimiento. Eso es muy interesante, porque eso permite que la mujer pueda manejar esos días extra de licencia para incluso impedir que le afecte de mayor grado en el tema laboral. ¿Podría ser algo similar para las familias de acogida de Inau, que en definitiva están por un tiempo determinado dando amparo a ese niño, pero los padres de esa familia están conformados a la completa? Ese es un punto que tú planteás que es bien importante para analizar, sí, es interesante.